14-09-14 14-09-14 Yo cargo ese largo cuerpo y viejo como un vago viejo También tengo llavo de su una colpita Cuando nos conocimos y es la primera vez Cuando nos acostamos y el atraso después No tengo llocines, tampoco tengo orgullo Ni necesito que me digan que es tuyo Eso calienta el ambiente en la casa Desde Cali a su presencia hasta la Macruz El contenido ya lo conoces tú Yo no voy a manzar la tucho Yo no voy a manzar la tucho Hay una fiesta en la ciudad Las luces en la oscuridad Están bailando a gran velocidad En la ciudad de Tampas y de tanta soledad Se largan todos de mi casa La sed y si entra va a dormir Aquí se te digo esta fiesta Ya no podré nunca olvidar Como es el roche de mis labios Es que es por ti como yo soy De otro planeta vengo y voy Solo por ti esta canción Que expresen el fondo como lo hago yo Yo no voy a traer en mí Ando por la vida herrera muy feliz Yo no voy a traer en mí Ando por la vida herrera muy feliz Y ya no voy a traer en mí Mis yo ver Mis yo ver Mis yo ver